Y antes de comenzar este espacio donde vamos a hablar sobre cómo fue cambiando los directores en las compañías y la importancia de ser disruptivos, la verdad es que terminó José el panel y me quedé con una sensación linda porque nosotros hace mucho tiempo acá en este grupo que hablamos sobre liderazgo femenino. Y en ese panel no hubo ni una pregunta relacionada con género, es decir, ya las mujeres empezaron a hablar de negocios. Y la verdad es que es algo que debería haber pasado desde el primer momento. A veces uno siempre habla de género, de género, de género y ahora lo que pasó fue que esto ya se está corriendo y eso es un índice de que las cosas están cambiando. Ahora sí nos metemos en la temática de este panel que tiene que ver con directorios disruptivos. Le voy a dar la bienvenida a Mariano Wechler, Mariano es CEO de Team Cubation y director independiente en Santander, Argentina. Hola Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Carla? Gracias por participar de este espacio. Gracias por la invitación. Si hay dos personas en este mundo de los negocios que tienen ADN emprendedor, es Mariano y Julia. Bienvenida Julia. María Julia Bearsi, directora ejecutiva de Endeavor y también directora independiente de IRSA. Vamos a conocer tu historia, Julia, antes de arrancar la charla. María Julia Bearsi, directora ejecutiva de Endeavor y directora independiente de IRSA. Es licenciada en administración de la Universidad Nacional de la Plata y cuenta con una especialización en empresas en crecimiento de la Universidad de Harvard. Tiene una trayectoria de más de 18 años en la fundación Endeavor, donde actualmente lidera el programa Ventures Academy en conjunto con la Universidad de San Andrés y dicta la cátedra desarrollo de negocios en el MBA de la Universidad Nacional de la Plata. Contaba que está también Mariano, que Mariano es CEO de Team Cubation, un emprendedor nato que también tiene otros emprendimientos y vamos a conocer tu mini biografía. Mariano Wechler, CEO de Team Cubation y director titular independiente en Santander, Argentina. Es ingeniero en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional y docente de programación en la Escuela Técnica Oort por 27 años. Mariano es también cofundador de TeamBand, empresa de desarrollo de software desde 1998 y cofundador de Digital House. Además, es mentor de la red Endeavor. Completa este panel a la distancia, pero presente Patricia Pomier, CEO de Globan. Hola Patricia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Qué lindo ver ahí ese equipo. Equipete, sí. Gracias por participar. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estoy en Londres. Acabo de aterrizar hace un ratito desde Qatar. Ah, no, no, bueno. Estar acompañando a la secuela flexibos está un poco de gritar los goles. ¿Y cuánto hace que, cuántos tiempos estuviste, digo, en Qatar? ¿Recorriste toda la presentación del Mundial, todo? Sí, estuve, llegué en realidad el 24, así que pude ver los últimos dos partidos de Argentina, pero vi muchos otros partidos. Somos Globant, este año es patrocinador junto con la FIFA del World Cup. Por los próximos cuatro años tenemos un deal con ellos para estar no solo en este Mundial en Qatar, pero lo que también más me emociona es que también el año que viene somos sponsors en el Mundial de Fútbol Femenino que se hace en Australia, así que ahí también vamos a estar apoyando y reinventando la forma de hacer deportes, que es lo que nos gusta hacer en Globan, ¿no? Pato, ¿cuánto hace que estás en Globan? Hace nueve años, bastante. ¿Cuántos eran hace nueve años? ¿Cuántos Globers? Uy, cuando entré y éramos, creo que éramos 3.500, 3.600. ¿Y ahora? 27.000 en 23 países. Hablame de adrenalina, ¿eh? Otra que el seleccionado. Vamos a conocer tu historia. Patricia Pomias, Chief Operating Officer Globant. Llegó a Globant con experiencia en educación y comunicaciones, después de haber enseñado en cuatro universidades y haber administrado programas educativos basados en habilidades modernas y tecnológicas. Fue reconocida como una de las 50 mejores Chief Operating Officers por los premios Oncon Icon Awards 2022. Patricia es una defensora de tener más mujeres en puestos gerenciales y tiene una participación activa en el programa Women That Build de Globant. Lo planteábamos al comienzo de la charla. Ustedes dos son dos directores independientes con ADN Emprendedor. Julia, ¿cuál sentís que es el aporte de un perfil como el tuyo a un directorio? Mira, tengo casi 20 años en distintas posiciones ejecutivas en la Fundación Endeavor y eso es, bueno, 20 años contribuyendo al desarrollo del ecosistema emprendedor local y creo que un poco mi aporte a, en este caso, Irsa, que esté como directora independiente, tiene que ver con acercar oportunidades del ecosistema emprendedor, de los startups, la innovación, las nuevas tecnologías, la disrupción de los emprendedores. Es como, yo como puente entre este ecosistema y la compañía, en este caso Irsa, una compañía enorme, tradicional, con una gran trayectoria en Argentina y en el mundo también. Así que un poco eso, innovación, disrupción, nuevas tecnologías, nuevas metodologías de liderar los negocios, modelos de negocios novedosos, nuevos. Y Irsa es una compañía con un ADN emprendedor muy fuerte desde su liderazgo y, bueno, que para mantenerse competitiva también las grandes empresas empiezan a pensar que una fuente de esa innovación puede provenir de los emprendedores también y ahí está. Mariano, ¿y en tu caso por qué te sumaste cuando, por qué te gustó el desafío de sumarte al directorio? Y principalmente por el desafío, porque creo que lo que es una oportunidad muy grande de generando ciertos cambios en la cultura de cómo trabajan las organizaciones más tradicionales, en parte por el ADN emprendedor, en parte por esta forma de pensar digital que te lleva a tomar decisiones de otra forma. Hay una oportunidad inmensa ahí. Entonces, el desafío principalmente, especialmente en mi caso, venía de no haber estado nunca en una organización grande, o sea, nunca había tenido un trabajo, nunca tuve un recibido de sueldo en una empresa. Entonces, entrar ahí era un juego en un punto, pero jugar en una categoría espectacular donde tenés todo por hacer, todo por hacer, pero con una base muy sólida. Es una organización que tiene una espalda para poder hacer cosas nuevas, muy buenas y desafiar también al equipo, ¿no? Incentivar y motivar eso. Hay muchas veces que hablando con los equipos, la pregunta es, ¿por qué viniste al banco? ¿Por qué viniste? Y en un punto yo digo, porque tenemos una oportunidad gigantesca. Entonces, motivar desde ese lado a agarrémosla, hagámosla, porque el punto es cómo emprender desde adentro, cómo generar ese espíritu de emprendedor en una organización que en realidad es tradicional y que tiene su forma de funcionar, está regulada, tiene un grupo también donde está contenida. Entonces, ¿cómo haces para moverte ahí adentro? Y ese desafío me llamó mucho la atención y es súper interesante. Pato, ¿y en tu caso tenés experiencias en diferentes geografías? ¿Cuál es tu visión global justamente de qué está pasando en los directorios? Bueno, yo formo parte del directorio de una empresa brasilera, que es una fintech. La verdad que estando en ese directorio puedo entender lo que está pasando en otras geografías. Es una empresa que va a hacer, está preparándose para hacer su IPO. Entonces, la verdad que las características de estar en ese directorio son bastante diferentes de empresas que o ya son públicas o quieren quedarse en el mercado local. Entonces, estamos todo el tiempo desafiando, como decía un poco Mariano, tratando de buscar los límites. Mi rol desde el punto de vista global es poder llevar esa empresa brasilera a una visión global de los mercados, en principio latinoamericana y después, bueno, yo un fuerte interés de entrar en el mercado de Estados Unidos. Así que, desde ese plano, el aporte de una visión global como tengo, bueno, yo me la paso en aviones, por eso no puedo estar hoy. La verdad que quería estar ahí con todo el equipo de las chicas de Women Corporate Directors, que son compañeras infalibles en este trayecto mío profesional y personal. Pero, más allá de eso, esta oportunidad que tengo de estos 23 países y de ser la CEO de Globand y poder tener la oportunidad de conocer lo que va pasando en cada uno de estos mercados, tanto desde el punto de vista del talento como desde el punto de vista del negocio, también me ayuda a tener una perspectiva distinta en los directorios. También estoy en el directorio de Digital House, así que lo veo a Mariano seguido. Ahí también trabajamos y trabajamos con otras perspectivas, tal vez con mi background más de educación y con ese aporte de visión que uno puede traer también de una empresa tecnológica que creció fuertemente en los últimos años, pero de origen argentino. Así que creo que en cada uno de los casos la visión siempre tiene que ver con lo que uno aporte y también con lo que uno va a buscar aprender. La decisión mía de formar parte de estos directorios tiene que ver también con qué cosas puedo sumar yo, qué cosas pueden traer a mí también, a mi persona, a mi carrera profesional desde la participación y el encuentro con estas personas. Así que creo que el mercado global está cambiando desde el punto de vista de los directorios. Hay mucho por hacer, hay más mujeres en directorios, las búsquedas de las empresas para más mujeres en puestos de liderazgo y en directorios puntualmente creció muchísimo estos últimos años, pero hay mucho camino por recorrer. Sin ir más lejos, estuve hace unas semanas con Elena Huffington, que fue una de las principales o de las primeras directoras fuertes que tuvo Uber en aquel momento de expansión. Y ella me decía, bueno, ahora estamos mucho mejor, ¿no? Pero cuando yo era directora la situación era bastante diferente desde el punto de vista del puesto de las mujeres en directorios. Así que creo que el poder generar esa red también entre directoras y poder compartir experiencias y también encontrar hallazgos forma parte de esa visión que brindamos a la mesa, ¿no? Desde el punto de vista de negocios y personal. Julia, si tuviéramos que hablar de aprendizajes, ¿qué sentís que aprendés de esa experiencia? Para mí también fue un desafío enorme sumarme, tampoco como Mariano no había trabajado nunca en una corporación tan grande y se aprende todo el tiempo, se aprenden, se aprende. Y aparte de un liderazgo tan fuerte como el del presidente de la compañía, se aprende muchísimo. Me encanta estar ahí y estar en contacto con otras realidades, otros tipos de negocios. Es buenísimo, es súper productivo. Todo el trabajo que hace WSD en el mundo, pero en Argentina en particular, creo súper interesante y dar visibilidad a esto y la posibilidad de que más mujeres estemos en estas posiciones. Me parece que nos tenemos que animar más, que nos tenemos que animar a aprovechar cada vez que se nos presenten esas oportunidades por nosotras, porque está buenísimo, pero también por las próximas, ¿no? Ayudar a abrir camino a las nuevas generaciones de ejecutivas, a formarse, como contaban las chicas, y animarse a tomar estos desafíos, creo que es súper enriquecedor para todas. Mariano, ¿vos sentís que llegás a la mesa del directorio y rompes moldes? Probablemente pensaba al entrar, decía, no, vengo a romper todo y hay que hacerlo todo nuevo. Llegás desde afuera, viniendo de un mundo mucho más emprendedor y digital, y que hay que hacer tantas cosas nuevas de una forma distinta. La verdad es que después lo que te vas dando cuenta es que hay un montón de conocimiento entre estas organizaciones, un montón de cosas que funcionan muy bien, y que en definitiva lo que tenés que terminar haciendo es, no rompiendo moldes, sino creando nuevos moldes que se enganchen y se amalgamen con los moldes que ya existen. O sea, llegás con un ímpetu de vamos a hacer todo nuevo y de cero, después te das cuenta de que hay un montón de cosas que funcionan muy bien y que lo que hay que hacer es aprender. Una de las cosas que más estoy haciendo ahí es aprendiendo. Y dejame agregar y colaborar y co-construir, co-crear sobre esos moldes que además son empresas de tradiciones y creo que aportar nuestra visión y nuestras perspectivas sumando ladrillos sobre ladrillo. Sí, co-construir, aportar tu mirada, porque en algún punto lo que yo aporto ahí es una mirada completamente digital, tecnológica, que permite también interactuar mejor con las áreas de tecnología que ahora tomarán una preponderancia muy distinta adentro de las empresas. Pero principalmente es encontrar la forma de, entre lo tradicional y lo nuevo, generar nuevas iniciativas que nos permitan hacer cosas nuevas, mucho más orientadas al nuevo clima en el mercado, orientadas también a las nuevas generaciones, buscando eso, ¿no? Construir de nuevo, pero sobre una base muy sólida y que no podés entrar y romperla. Pato, en tu caso vos también estás viendo que los directorios están abrazando la disrupción de alguna manera y crees que el talento argentino es más, tal vez, disruptor que otros perfiles de otros países? Bueno, creo que puntualmente me parece que sí, es verdad, hay un cambio en la búsqueda de esos perfiles. En el caso de Globant, nosotros tenemos en este momento tres mujeres en el directorio. Yo formo parte, más allá de estar en un puesto ejecutivo, trabajo muy cercanamente con el directorio de Globant. Y la verdad que buscamos ahí tres perfiles en el caso de mujeres puntuales que vendrían a traer a la mesa cosas diferentes, desde un perfil sumamente emprendedor, como es también la directora ejecutiva de Endeavor, que Julia la súper conoce. Después también está María Pinelli, que trae más una visión desde negocio, desde desarrollo de plataformas de servicios. Y después sumamos a Andrea Pretroni, que viene desde mercados, como es, ella es directora ejecutiva para J.P. Morgan de Hong Kong. Entonces nos trae una visión de mercados nuevos donde a nosotros nos interesa desarrollarnos y también la visión de finanzas. Entonces creo que sí, estamos pensando siempre en qué te brindan a la mesa desde el punto de vista disruptivo, innovador, desde el punto de vista de traer nuevas ideas. También buscar gente de industrias diferentes, que no son industrias en las cuales uno se desarrolla. También nosotros venimos con una fuerte producción del lado de productos y de plataformas. Entonces también estamos interesados en esos perfiles que tienen más experiencias en plataformas. Y cada directorio es como un ecosistema que se va generando en sí mismo y tiene mucho que ver con cómo ese ecosistema trabaja en conjunto con el equipo directivo de cada una de estas empresas. Creo que eso es fundamental. Los directorios que trabajan cercanamente al día a día y están informados sobre lo que pasa desde el punto de vista de decisiones estratégicas, en la visión de las compañías. Y ahí es un trabajo. Para mí estoy como en ese doble rol, ¿no? Desde el punto de vista de acompañar al directorio, en poder brindarles esa visión y del otro lado también la toma de esas decisiones más desde el punto de vista de un director, ¿no? Que no está en la ejecución. Desde el punto de vista de lo que me preguntabas acerca del talento argentino, yo soy una fanática del talento argentino. Globan sigue teniendo su mayor base de talento en Argentina, más allá de estos 27.000 empleados que están en el resto del mundo. El talento argentino es único por muchos motivos que los nombraron en la mesa anterior, ya sea por esa disrupción, ese carácter innovador, esa resiliencia, esa pasión que tenemos por resolver problemas que tienen mucho que ver con el ADN y con la cultura de Globan como empresa. Entonces, para mí el talento argentino siempre viene con esa generación, ¿no? Y desde el punto de vista de directores creo que es lo mismo. Estamos, bueno, desde WSD están formando directoras que tienen que ver con eso, ¿no? Mujeres que vienen a emprender, que vienen a romper patrones, que vienen a hacer ese challenge continuo de qué queremos traer a la mesa desde puntos de vista. Y la verdad que siempre, ya lo que contaban anteriormente, este capítulo del capítulo de Argentina en el resto de los capítulos de WSD es un capítulo que vos te das cuenta que es totalmente innovador y que nos están usando de modelo para otros capítulos en el mundo. Eso tiene que ver, obviamente, con este ADN argentino, ¿no? Estuvimos en el instituto en New York este año con muchas de las compañías de WSD y nos dábamos cuenta que el resto de los capítulos tal vez no tenían la cantidad de actividades que tenemos nosotros, la cantidad de bonding que se genera entre nosotros, mucha creatividad, bueno, muchas experiencias para compartir o co-crear y también, obviamente, brindar ese conocimiento a otros capítulos porque también el argentino, más allá de la fama que tiene, es una persona muy solidaria y muy de poder compartir esos conocimientos que uno tiene con el resto del mundo. Y creo que eso hace a ese ADN único e inspirador para el resto del mundo que está mirándonos en este momento. Mariano, para cerrar, me gustaría seguir metiéndome en la cocina de ese directorio, ¿no? ¿Sos el que hace las preguntas incómodas, las preguntas distintas? ¿Cómo es la dinámica de trabajo? ¿Incómodas, no sé, distintas probablemente? Porque, en realidad, teniendo una mirada muy distinta afuera, yo me acuerdo cuando me llamaron, dije, para mí se equivocaron, o sea, alguien cometió un error porque yo de banco sé caja, caja ahorro, cuenta ahorrente, cheque, descubierto. ¿Sos emprendedor? ¿Conoces el descubierto? Entonces, ¿por qué me están llamando a mí? Y después, te das cuenta que, en parte, por no conocer y no tener las constricciones que tiene la gente que siempre estuvo en la industria, siempre estuvo en la industria financiera, siempre estuvo en un banco, siempre trabajó en este banco. Entonces, claro, vos venís a hacer preguntas que, en realidad, no corresponde hacer. Pero, claro, cuando empezás a tener esas constricciones, la gente deja de hacer ciertas preguntas, porque, en realidad, ya sabemos la respuesta. Y vos las volvés a hacer, y volvés a preguntar, y hay cosas que estoy aprendiendo un montón, y otras que no quiero aprender. Hace poco alguien me dijo, Clara, ¿no sabés ya cómo funciona esto? ¿No sabés que estamos regulados? ¿No sabés que pertenecés a un grupo? Y la verdad es que prefiero no aprenderlo, porque sigo haciendo ciertas preguntas. Parece refrescura. Es que en algún momento va a aparecer ahí una oportunidad, una iniciativa que, como queremos que no la podemos hacer, no la hacemos. Entonces, hacés preguntas que vienen por otro lado. Yo pregunto a veces en qué nos equivocamos, que es como una especie de retro de nuestras metodologías agile en un directorio. Y no suele ser la primera respuesta, o la primera información que tendrá en un directorio, no es, nos equivocamos en esto. Bueno, pero ¿en qué nos equivocamos? Porque a partir de ahí, lo que vamos a poder hacer es aprender. Claro. Julia, desafíos. ¿A qué te desafío? Bueno, estamos trabajando en IRSA, en la constitución de un fondo para invertir y generar y acercar más oportunidades al ecosistema emprendedor. Así que el desafío de poder lograrlo, y que nos vaya mejor a todos, a la compañía, a los emprendedores, a la Argentina en general. Pato, para cerrar, desafíos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, 2023 es un año muy desafiante desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de cómo se está reconfigurando el panorama económico mundial. Creo que todas las empresas que estamos mirando cómo crecer, estamos en este momento armando estrategias y pensando borradores sobre cómo puede ser plan A, plan B, plan C. Desde ese punto de vista, es un año que va a ser con un desafío muy, muy profundo desde el punto de vista del diseño de estrategias hasta el go-to-market de cómo llegamos a nuevos clientes. Así que creo que los grandes desafíos tienen que ver con cómo vamos a poder acercarnos y seguir siendo innovadores y disruptivos, y obviamente cómo vamos a seguir manejando al talento, que es una de las grandes preguntas que todas las empresas nos hacemos. O sea, ¿qué estamos haciendo con esta generación de nuevos chicos que vienen a plantearnos y a romper todas las estructuras de HR que habíamos pensado y que se piensan hace años? Bueno, en Globan este año reorganizamos toda la compañía y repensamos y nos configuramos como una compañía people-centric, que significa que estamos centradas en cada uno de nuestros lovers. Y eso ajustó todos los sistemas de Globan desde el punto de vista de cómo se desarrolla la carrera dentro de la compañía, cómo se evalúan, cómo son evaluados todos los managers también. Así que creo que pensar en eso también es un gran desafío para este 2023. Nosotros, además del directorio que tiene la compañía como compañía pública, decidimos armar un directorio que se llama Council of Igniters, que es un directorio de jóvenes influencers entre 18 y 22 años, con los cuales nos juntamos cada dos meses aproximadamente a escucharlos, a que nos traigan ideas, a aprender de ellos sobre qué está pasando desde el tema de diversidad, de inclusión, desde el tema de desarrollo de carreras, cuáles son las nuevas tendencias en tecnología, hasta cómo hacer videos en TikTok, que me han enseñado el otro día a empezar a usar mi TikTok, que yo no soy muy asidua a esa red. Pero bueno, pareciera ser como que también desde el management están pidiendo que seamos un poco más originales, que no sea tan acortonado todo lo que parece de compañías y corporaciones, porque eso dejó de ser atractivo para estos nuevos talentos y lo atractivo ahora es esta cosa de ser espontáneo y poder mostrarnos cómo somos. Así que creo que ahí también hay un gran desafío por parte de todo el management de las compañías. Gracias, Pato. Y tomate el avión, el sábado te queremos encantar. No juguemos con el destino. Muchas gracias. Así pasaba la reflexión de tres referentes que trabajan en empresas que sin duda se están animando a hacer cosas diferentes, a romper moldes, a ser menos acartonadas, si se quiere. Muchas gracias. Gracias, Carla. Ahora vamos a compartir este video donde vamos a conocer a quiénes fueron las nominadas justamente a los reconocimientos de WCD. Es, la verdad, muy emocionante que entre tantas personas, entre tantas mujeres increíbles que hay en Argentina piensen en mí como para poder estar en este lugar es algo que me conmueve profundamente. No solo a mí, sino también a todo el equipo con el cual trabajo diariamente para poder realizar cambios significativos. Desde Global nosotros estamos todo el tiempo tratando de reinventarnos. Pensamos en la innovación como parte de un ADN de estos equipos. Y en esa innovación nosotros creemos que la diversidad es parte de ese ADN. Es imposible pensar esa innovación sin esa diversidad. Al final del día, tener reconocimientos o recibir reconocimientos de este tipo no solo nos inspira a mejorar y a seguir evolucionando como mujeres dentro de la industria y fomentando esta situación, sino también a reconocernos, a auto-reconocernos de que lo que hicimos hasta el momento parece ser estar bien. Para mí, estar nominada a este reconocimiento es uno de los reconocimientos más lindos que pude recibir en mi carrera desde que tomé el compromiso de intentar generar un cambio sobre la diversidad y la inclusión y, por supuesto, en materia de género en todo el sector de petróleo y de gas. Yo todo lo que hago creo que tiene que tener un sentido. Me tiene que apasionar, por supuesto, pero tiene que tener un sentido y tiene que generar valor y tiene que servirle a alguien. Y el hecho de que haya personas que me hayan nominado quiere decir que creen que genero algún valor o que aporto algo. Así que eso me da mucha satisfacción y es como una palmada en la espalda para seguir adelante y continuar por este camino.